Después de este video y otro más que subiré en unos días, haré los videos de esta encuesta según el orden de votación, así que, para que ayuden a decidir el orden, pueden votar yendo al link de la encuesta en la descripción. Ahora vamos con la intro. Suscríbanse, cabrón. Hola amigos, este es un video un poco diferente a los que suelo subir normalmente, que es un video donde veremos la historia de tres partidos de fútbol oficiales en los cuales ocurrieron un montón de cosas surrealistas, donde hay un punto en común en los tres casos, los autogoles. Decidí juntar estos tres casos en un solo video porque no hay suficiente material de cada uno para hacer un video propio, y además quedaría muy corto y muy feo un video propio de cada uno, así que las junté, entonces es un 3 a 1. Espero que les guste este tema y comencemos. Pero antes de comenzar, vamos con el patrocinador de este video. El primer caso es el más desconocido de los tres, e irónicamente del que tenemos más archivo audiovisual para mostrar. Nos debemos situar en el año 1998, en el marco de la Copa del Tigre, la cual aún se juega hoy en día pero ya no se llama así. Una competencia de fútbol organizada por la AFF, una confederación regional dentro de la AFC, o sea la confederación asiática, donde solo están las selecciones del sudeste asiático, denominados como ASEAN. Dentro del grupo A estaban las selecciones de Tailandia e Indonesia, donde las primeras fechas los tailandeses empataron a uno ante Myanmar y le ganaron 3 a 1 a las Filipinas, mientras que Indonesia arrancó goleando por 3 a 0 a Filipinas y por 6 a 2 a Myanmar. Para la fecha final, ambos equipos se tenían que medir. Ambos ya estaban clasificados para la semifinal, pero había un detalle. Por el otro grupo habían clasificado Vietnam, quienes eran los anfitriones del torneo, y equipo que se veía mucho más fuerte, y Singapur, quien pese a lo dicho anteriormente, terminaron primeros de la tabla por encima de los vietnamitas, pero solo por diferencia de gol. Por lo cual, Indonesia y Tailandia sabían que el que quedara líder de ellos dos, debía medirse ante los vietnamitas, equipo que se veía mucho más fuerte, y además debían trasladarse para enfrentarse a ellos desde la ciudad de Ho Chi Minh a Hanoi, capital del país, que entre las dos hay aproximadamente una distancia de 1.600 kilómetros. En ese momento, Indonesia como era líder, le iba a tocar vivir eso. El partido se dio el 31 de agosto de 1998, y los goles llegaron apenas en la segunda parte, cuando Miro hace el primero para Indonesia el 52, y Gritsada, con un golazo, empató para Tailandia el 62. Ahi, al 84, volvió a poner arriba a Indonesia, y Tailandia volvió a empatar con el gol de Third Sack, al minuto 86. Nótese la alegría del marco. Con este 2 a 2 parcial, la tabla se mantenía en sus posiciones iniciales, e Indonesia irá al duelo contra Vietnam. Entonces, sabiendo esto, al minuto 90, los indonesios tomaron la decisión más random y menos ética posible para evitar ese duelo. Mursid, al 90, se hizo un autogol a propósito para que su rival Tailandia ganara, los pasara en la tabla de posiciones, y fuera a medirse a la fuerte Vietnam por allá en la PM. Ya en la semifinal pasó lo que se veía previsto. Tailandia, la líder, fue goleada por Vietnam. Pero por el otro lado, a Indonesia no le sirvió nada esa trampa, ya que la supuestamente débil Singapur los venció por 2 a 1, dejándolos sin final también. Ambas selecciones se volvieron a ver las caras por el partido por el tercer lugar, donde Indonesia ganó por penales. Pero claro, esto no quedaría en pune. Ambos equipos los sancionaron con 40 mil dólares de multa por violar el espíritu de juego. Si se fijaron en el video, los tailandeses estaban evitando que Indonesia se marcara en contra. Además de que Mursid Efendi, el jugador que metió el autogol, fue suspendido por un año para jugar en la Liga de Indonesia y fue suspendido de por vida para jugar con la selección nacional. Ah, y al final, un plot twist. La menospreciada Singapur fue la campeona del torneo venciendo la local por la mínima. El segundo caso es más pizarro aún, y más antiguo. Nos debemos trasladar a las eliminatorias de la Copa Caribe de 1994. Como su nombre indica, es un torneo regional donde solo juegan las selecciones caribeñas. A veces se usa este campeonato como clasificación a un torneo más grande, como por ejemplo la Copa Oro. Pero justamente, esta edición de este torneo no daba el cupo a aquella copa. En las eliminatorias de este certamen del año 1994, en el grupo A se encontraban las selecciones de Puerto Rico, Granada y Barbados. En la primera fecha, Barbados cayó por la mínima ante los puertorriqueños. Y en la segunda, Granada le ganó 2-0 a Puerto Rico, pero por una razón que ya voy a explicar. El torneo tuvo una particularidad, y era la de que no podían haber empates. Así que si un encuentro se acababa igualado, estos dos equipos debían jugar una prórroga donde el gol de oro anotado allí valía el doble. Por eso es que Granada ganó 2-0, porque metió un solo gol en la prórroga que le valió por 2. El panorama para la última fecha estaba de esta manera. Granada estaba de líder de grupo por diferencia de gol sobre Puerto Rico, y Barbados iba a ser su siguiente rival. Barbados tenía todavía una chance de avanzar de ronda si es que derrotaba a Granada por dos o más goles de diferencia. Ya que la igualaría en 3 puntos, pero la superaría por la diferencia de gol. Una victoria por la mínima haría que Granada avanzara de ronda. Entonces el partido se desarrolló el 27 de enero de 1994 en el Estadio Nacional de Barbados, donde el cuadro local ganaba por dos goles a cero. Pero los granadanos hicieron el descuento, viendo los barbadenses que de esa manera no iban a poder clasificar, porque necesitaban ganar por dos goles de diferencia y que el partido se iba a acabar, además de que estaba jodido marcarle al rival, decidieron marcarse un autogol a propósito. ¿Por qué? Bueno, con el empate irían a la prórroga. Recordemos que no se podían empatar, y ahí tendría más tiempo de marcar el gol de la victoria, que en la prórroga, recordemos, valía el doble. Granada se dio cuenta de esto, así que se le ocurrió la idea más rara posible. Los granadinos atacaban a Barbados buscando el gol de la victoria, cosa normal, pero también se atacaban a sí mismos, para que perdieran por un solo gol de diferencia, y así avanzara la Copa Caribe. Los jugadores de Barbados decidieron entonces defender ambos arcos, el suyo propio para que no le marcaran un gol, y el de su rival para que ellos no se marcaran a sí mismos. Lamentablemente no se pudieron hallar imágenes de los jugadores atacando ambos pórticos. Y bueno, el partido quedó empatado a dos goles, yendo al tiempo extra, donde Barbados pudo anotar el gol de la victoria que valía por dos goles, quedando 4-2 el juego, y pasando a la Copa Caribe como líder con tres puntos y un más uno de diferencia. Granada también quedó con tres puntos y un cero de diferencia. Ya en la Copa Caribe, Barbados se quedó fuera en la fase de grupos con dos puntos. Y bueno, se preguntarán ustedes, ¿Hubo alguna sanción? La respuesta es no, ya que la FIFA consideró que Barbados jugó de manera óptima dada las circunstancias. La regla esta rara del gol de oro doble se usó cinco veces en este campeonato, y tras ver que era una idea estúpida, la quitaron y no la volvieron a usar nunca más. Para la última historia de hoy, debo preguntarles una cosa. ¿Cuál creen que es la goleada más grande de la historia del fútbol profesional? Tal vez el 31-0 de Australia-Samoa Americana. Tal vez la monstruosa goleada que recibió la selección sub-23 de Micronesia en los Juegos del Pacífico del 2015. Bueno, en este torneo recibió tres goleadas terribles, pero la más grande fue el 46-0 que recibió Antebanuatu. Grandes goleadas, eso sí, pero ninguna como esta. La mayor goleada de la historia ocurrió en Madagascar en el año 2002. Vamos a ponernos en contexto. El Soemir es un club de la ciudad de Antananaribo, capital de Madagascar, que solo ganó una vez la Liga Malgache en el año 2001, así que en ese entonces era el vigente campeón de la THB Champions League. Así es como se llamaba la Liga de Madagascar en ese entonces. Por el otro lado tenemos al Az Adema, rival de Ciudad del Soe, al cual le ganó la final en el 2001 por la mínima. En el campeonato del 2002, ambos equipos lograron llegar hasta la ronda final donde habían cuatro equipos y el que consiguiera más puntos ganaba la Liga. Sencillito. El Stad Olympique de Myrn, que es el nombre completo del Soe, comenzó la ronda final empatando a uno ante la Unión Sportive Amboidratrimo. Luego cayeron de locales ante la DEMA y derrotaron por la mínima al Domoína Suavina Adzimondrano. En la segunda vuelta empató a uno ante la Unión Sportive y en la penúltima fecha empataron a dos goles contra el Domoína, con un penal tardío y muy protestado por el Soe que les quitó la victoria en los últimos minutos y cualquier chance de ganar el título, ya que gracias a eso el Adema se coronaba campeón con una fecha de anticipación. Y justamente ese iba a ser el rival del Soe en la última fecha. El técnico del equipo afectado, cuyo nombre no pienso decir porque está bien jodido, como protesta le ordenó a sus jugadores que se metieran autogoles una y otra vez en aquel partido. Y así fue como aquel 31 de octubre del 2002, el Soe se hizo 149 goles en contra para que así fuera el marcador final. Ni yo esforzándome en el PES para hacer la mayor cantidad de autogoles pude hacer tantos. Lamentablemente no se tiene un registro en video de este partido, por lo menos no uno que sea público. Y tenemos como supuesta prueba esta imagen que no se sabe si realmente corresponde a ese partido. Y finalmente así quedó la tabla de posiciones. Todas las personas que fueron a ese partido y vieron semejante circo fueron a la taquilla para pedir un reembolso. Y claro, la Federación de Madagascar impuso castigos. Al técnico con nombre largo les suspendieron por tres años y no podían ni siquiera visitar estadios. Y a varios de los jugadores como el capitán y el portero del Soe los suspendieron de cualquier actividad futbolística hasta el final del año 2002. A los demás solo les dieron una advertencia verbal. Y bueno, la actualidad es que la DEMA ha conseguido dos títulos de liga más, además de copas y supercopas malgaches. Y el Soe Mirn tras esa liga conseguida en el 2001, a día de hoy no se ha vuelto a coronar otra vez. Y bueno amigos, estos son los tres partidos que decidí contarles hoy. Espero que les haya gustado este video y quiero que me digan cuáles de estos partidos les sorprendió más. Los leeré. Si este video fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para ver más cosas sobre el fútbol. Les invito a pasarse por mi canal de Cosas Colombianas si les interesa. Recuerden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter para ver cosas externas al canal y contactarme, como también lo pueden hacer a través de mi email. Todos los links estarán en la descripción del video. También les invito a unirse al canal como miembros, para que puedan gozarte de beneficios exclusivos como ver los videos horas antes de que se suban, ver las miniaturas no censuradas que suba o aparecer en los créditos al final de los videos, como las siguientes personas que están en la pantalla. Muchas gracias a ellos. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan Cris 5.